Posteriormente que en Santa Fe se terminaron con las diligencias, allá les formaron causa por atentado y resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes porque tenían marihuana encima con injerencia de la Fiscalía de Villa Constitución y de Juzgado Federal de Rosario. Y acá fueron, en el día de ayer, comparecieron en la Fiscalía número 3 de Mercedes y por el momento hasta que también el Juzgado de Garantías permanecen alojados hasta que puedan ser reubicados en otra. Tomamos conocimiento de un hecho como estás mencionando, en la esquina de Buenos Aires y Doroteo Gómez. Ni bien tomamos conocimiento, las actuaciones las iniciamos de oficio porque no hay denuncia. La víctima no estaba en su deseo testimoniar o denunciar fehacientemente cómo había sido el atraco o el asalto, si efectivamente, pero al momento de tomar conocimiento nosotros iniciamos las actuaciones de oficio, dimos conocimiento a la Fiscalía y se están haciendo las averiguaciones que el hecho tiene lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no podían formar. Y simplemente eso, lo que ustedes ya saben. ¿Es una mujer que saquea del banco? No, porque el banco está en zona céntrica. Doroteo Gómez y Buenos Aires de acá está a tres o cuatro cuadras desde este lugar. Así que hasta que no le tomemos testimonio, hasta que no tomemos testimonio de esta persona, exactamente no puedo desarrollar un poquito más en la información. Una vez que tomemos testimonio, veremos cómo fue el mecanismo de error. Cuatro y media de la tarde tomamos conocimiento por parte de una persona al llamado de emergencia 101, dando cuenta que había concurrido a una tapera que está ubicado por la ruta 31 a 700 metros de la rotonda Pioneer. Y en el medio de la tapera hay una vieja construcción y vivía una persona prácticamente en un estado de indigencia. Entonces, esta persona comúnmente iba dos o tres veces a la semana, le hacía las veces de mandado o de remisero, llevándolo o trayéndolo por algún trámite o para comprar alguna u otra cosa. El último contacto que tuvo esta persona fue el día sábado de la tarde. El lunes no contestó el teléfono, ayer a la tarde fue y bueno, se encontró con este cuadro que la mitad, parte de la casa estaba prendida a fuego y por ende el cuerpo también. ¡Suscríbete al canal!